...de los mandarines, un gran señor rico y poderoso. Era el gran mandarín. El mandarín era grande y gordo, igual que su corazón. En él cabían todos los seres. Su esposa, la mandarina, era muy diferente, pequeña y hermosa, pero en su corazón solo había sitios para ella. El mandarín quería mucho a su esposa y no veía lo pequeño que era su corazón. Deslumbrado por su hermosa cara, todas las tardes paseaba por el puerto que rodeaba el palacio lleno de naranjos y cogía las naranjas más bonitas para merendar. Estaba la bella mandarina pensando sola entre los árboles. Cuando vio junto a una tapia, a un mendigo, era la mirada. Pero no era un mendigo, era un mago disfrazado que quería saber si la mandarina era buena o no. Vete de mi hija, o llamaré al gran mandarín para que te echen. Vete de mi hija, bella mandarina, tengo sed. Dame una de tus naranjas, ni hablar. Mis naranjas son muy hermosas y tú solo eres un viejo feo y sucio. Tú tienes muchas, muchas, y yo solo te he pedido una, aunque sea la más pequeña. La mandarina se negó y empezó a llamar a gritos al mandarín. El mendigo se transformó en mago. Y le dijo, para que aprendas a ser generosa, te convertiré en árbol y darás sabrosos frutos a cuantos pasen por el camino. Tu corazón se hará más grande y todos te querrán. Y la convirtió en un árbol pequeño, lleno de naranjitas. Cuando llegó el mandarín, no encontraba a su esposa, la bella mandarín. Y pasó horas buscándola entre árboles. Al caer, la tarde, cansado y triste, encontró el nuevo árbol, que agiste al arbolito entre mis naranjas. Y por qué sus naranjas son tan pequeñas. Cogió una fruta, la probó y su sabor dulce le recordó a sus esposa.